La reforma tributaria del presidente Gustavo Petro va a golpear a los cafeteros colombianos de dos maneras diferentes. A todos, campesinos, jornaleros, indígenas, empresarios. De un lado porque va a haber unos incrementos de impuestos, por ejemplo, a las gaseosas, al salchichón y a otros bienes de ese tipo, a los combustibles en las zonas de frontera, por ejemplo, en Nariño, a los plásticos, por 3 billones de pesos. O sea, parte de esos 3 billones van a salir del bolsillo de los cafeteros. Pero además van a desmontar una medida que es muy importante en ese sector. Y es una medida en la que se presumen los costos laborales que se contratan, a los jornaleros que se contratan. Y se presumen porque es muy difícil, por el tipo de mano de obra que es eso, es muy difícil calcular con precisión cuánto es lo que reciben esos trabajadores. Pues porque la inestabilidad es muy grande y las costumbres y todo. Entonces, en alguna reforma de notaria anterior se señaló que ese costo laboral para poderlo descontar del ingreso y no convirtirlo pues en ganancia porque no es ganancia, se presumía. O sea, se le calculaba una cifra. Bueno, esta reforma quiere eliminar eso. Eso es un error grave. Eso es un error grave porque entonces les convierte como en ganancia lo que resultan ser costos. Y como los que conocemos eso sabemos que es muy difícil, muy difícil formalizar esa fuerza laboral que son los jornaleros. Entonces, en estos dos sentidos, pues los caficultores deben llamar al gobierno nacional a que no insisten en esas medidas porque los golpean sin duda alguna. La realidad cafetera se desconoce por completo. Cuando se habla de los cafeteros se piensa en unos latifundistas de muchísimas hectáreas de café que tienen una producción muy alta y que están disfrutando de los precios actuales del café. El café tiene una realidad distinta. La inmensa mayoría de la producción cafetera de Colombia se hace en minifundio, minifundio de dos o tres hectáreas e inclusive hacia abajo. Esa gente, ¿cómo puede ser incorporada al campo de la tributación con facturas electrónicas? Una gente que además se envejeció, no se ha visto de mar. Esa es una realidad que la gente no comprende, que se fueron del campo cafetero los jóvenes porque no tenían cómo vivir allá. Cuando llegaron a una edad en la que se sintieron capaces de volar, volaron y dejaron a sus padres pobres viejos viviendo con una subsistencia harto pesada, la subsistencia que les deja el café. El minifundio y el envejecimiento. Esas son realidades que no llegan al Congreso. No llegan al Congreso. Y entonces el Congreso legisla sin saber para quién legisla. Y por eso están golpeando la producción cafetera, le están haciendo exigencias, le están quitando algunos beneficios que tenía y que le permitían sobrevivir al cafetero de las tres hectáreas y de las cuatro hectáreas y de las dos hectáreas. Se la están quitando porque hay que contribuir al recaudo nacional para que Gustavo Petro pueda hacer populismo en las ciudades a cuenta de unos cafeteros que se mueren de viejos y de pobres. Lo que uno ve, doctor Fernando, en el Congreso de la República es que hay mucho científico del escritorio, no por ello muy estudiados los temas reales, y entonces los sectores reales de la economía y los sectores sociales se ven evidentemente excluidos por cuenta de ideas que solamente se le ocurren al que nunca ha ido a un campo, al que nunca ha ido a una finca, al que no sabe qué es un pasto, al que no sabe qué es un cultivo, al que no sabe qué es un ato ganadero. Y por eso las ocurrencias de toda clase que usted puede ver. Cuando usted analiza, por ejemplo, el código animal que pretende impulsar la extrema izquierda en Colombia para darle derechos a los animales, encuentra que van a ser inviables la producción de carne, que van a ser inviables la ganadería, que van a ser inviables, el que quería y engorde de los pollos. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que a estos animalitos no se les puede hacer tal o cual cosa, que además es necesaria para poder promover la producción. Entonces se vuelven un problema, doctor Fernando, porque son personas que no tienen ni idea del terreno, y así mismo aprueban normas que terminan en perjuicio de los mismos ciudadanos. Con un agravante, estos sectores de la extrema izquierda creen que esto es a punta de normas, y se sienten orgullosos de decir todos los días, aprobamos 5, 10, 15, 20, y al final del semestre hay muchos que dicen, presenté 100 proyectos de ley, pero a ver, o sea, ¿cree usted que acaso por presentar muchos proyectos de ley es excelente legislador? Por el contrario, muchas veces no son una barbaridad. Lo que hablamos los filósofos del poder fáctico de lo normativo, ¿en qué medida las normas son capaces de cambiar la realidad? Pues no son capaces de cambiarla. Ya estamos cometiendo una barbaridad con los productores de café, que no se sabe quiénes son, ni cuántos son, ni dónde están, porque no se obedece a esa realidad dramática, lo que es un cafetero de Aguadas, o un cafetero del Arenillo en las vecindades de Manizales, o un cafetero del Huacaica, o un cafetero de la Cabaña. Pero, pero por Dios, entendámoslo, entendámoslo, el café es una realidad que tiene que ser conocida y comprendida. Y el hombre que defendía el café, el senador de Rizaralda, lo derrotamos en las elecciones, ¿no? De manera que... Lamentable, lamentable, doctor Fernando, porque, porque, vuelvo y le insisto, aquí el tema está en que los que legislan no conocen para quién legislan, y pareciera no importarles, además. No saben para quién legislan y se lo quieren imaginar, y entonces dicen, no, pues que presenten factura electrónica, y con eso pagan impuestos, y con eso contribuyen al equilibrio de las cuentas nacionales. ¿A quién le están diciendo? ¿A quién le están haciendo esa propuesta? ¿Qué es lo que puede pasar? Las zonas cafeteras han tenido momentos de tranquilidad, momentos de calma, momentos de paz, porque los precios del café, hay que decirlo, han estado buenos. Buenos en la medida en que permiten una vida más o menos digna del productor cafetero, que en su inmensa mayoría es un minifundista, ya viejo, que son factores que se desconocen. ¿Por qué viejo? Porque los jóvenes se fueron del campo cafetero. ¿Por qué minifundio? Porque las tierras cafeteras se fueron fraccionando con el correr de los años, y se fraccionaron hasta niveles insufribles. El último censo cafetero que publicó la federación venía del año 81, y ya en el año 81 el problema del minifundio era un problema muy grave. En el año 81, hace 40 años, imagínese usted el fraccionamiento de las tierras que se ha producido en este tiempo, y al perfil del contribuyente cafetero, que es un hombre envejecido y empobrecido. Bueno, entonces ahora está comiendo completo, y le caen encima con la reforma tributaria. Desconocimiento absoluto, no es mala fe, no es mala fe, es que simplemente no conocen esa realidad. No saben lo que es la economía del señor Amariles, y del señor Bedoya, y del señor Tangarife. No tienen ni idea, ni idea, ni les importa probablemente, que Amariles, Tangarife, y todos los cafeteros, saquen factura electrónica, para demostrar cuánto café están vendiendo, y cuáles fueron sus costos de producción, ágamelo. Es ridículo, uno conoce, doctor Fernando, familias cafeteras, muy pequeñita su producción, cuando hablo de pequeñita, es un par de hectáreas, o un hectáreo inclusive, mucho menos, inclusive he visto cafetales, de gente que recoge el sustento, de ese poquito de café, porque de pronto no tienen más tierra, porque no se dedican del todo al negocio, pero además uno los ve en unas fincas, que están muy alejadas de los cascos urbanos, donde no hay señal de internet, no hay señal de celular, donde mucho menos hay energía, y entonces ponerlos a lidiar con una factura electrónica, por favor, es un insulto a las personas que tienen tantas dificultades, como para ponerles otra más, ya es suficiente con tratar de conseguir los abonos, con tratar de conseguir las plántulas, con tratar de conseguir quien haga, quien so cual el cultivo, ya difícil es, y con los nutrientes y fertilizantes, ya es difícil, entonces ahora también con factura electrónica, se imagina usted, definitivamente parece que quieran acabarlo todo. Que maneje la renovación de los cafetales, haga la soca, haga la soca, y de qué va a vivir, en el año siguiente, no se produce una pepa de café, y entonces en el año subsiguiente, se producen unas pocas y dos años después, el café está en producción, y mientras tanto, ¿de qué vive la gente? Bueno, es una realidad cafetera que se desconoce, y nuestro gran senador cafetero de Risabalda, se ha ido, y tenemos unos representantes, o con muy poca voz, o con muy poca voluntad de hacerse oír, y que van a permitir una reforma tributaria, que vuelva pedazos, a esos humildes, minifundistas, más ancianos, que son los dueños de los campos de café en Colombia.